La directora del Instituto Geográfico Nacional en Canarias y portavoz del Comité Científico del P-Volcán, María José Blanco, ha destacado que en las últimas 48 horas se ha producido la emisión de un considerable volumen de cenizas del volcán de Cumbre Vieja que han cubierto todo el sector oeste y noroeste de la isla de La Palma. En las últimas 48 horas el fenómeno eruptivo más destacable ha sido, como han podido ver ustedes, la emisión de un considerable volumen de cenizas cubriendo todo el sector oeste y noroeste de la isla, acompañado a veces de explosiones audibles de gran intensidad. Además, ha resaltado que en las últimas horas se ha observado un aumento de la tasa de emisión de lava desde el foco emisor del flanco noroeste del cono principal. El director técnico de P-Volcán, Miguel Ángel Morcuende, ha indicado que la colada A3 es actualmente la que está generando mayores problemas. La superficie afectada hasta el momento por la lava se acerca a las mil hectáreas, lo que demuestra el daño que está produciendo el volcán, sobre todo por la cantidad de zona habitada y cultivada que recorre la lava. En cuanto a la sismicidad, ha resaltado que ha habido un descenso tanto en el número de sismos como en la magnitud, aunque se sigue registrando un número elevado menor que en los últimos días.